bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apocapop ps4 estamos en pes 2021 y después de mucho tiempo vamos a gastarnos algunos gps en una caja de coleccionista yo creo que es la segunda vez que tiro a una de las cajas la primera creo que fue al principio y bueno ya que vienen jugadores del real madrid como estamos viendo son 300 jugadores 30 bolitas negras y bueno viene el lionel viene ramos casemiro griezmann hazard vienen bastantes bastantes jugadores apetecibles luego vienen pues del p selección como fernandinho que nada tiene que ver con la liga española o tomás que todavía está en el atleti que bueno también nos puede venir bien y tal y de joncheta us tenemos por aquí a su fati que todavía no lo tenemos en plantilla aunque tiene combinación gratuita tenemos a valverde que nos bueno viene en el club selección me va a decir bueno ve yo os que os aconsejo que veáis el vídeo anterior porque me marca un buen pipita la verdad quien viene también que nos pueda interesar no sé así por encima de embele de jon y poco más la verdad tampoco es que vengan buenos joncheta us ojo que quiero ir hacia arriba y me voy hacia la derecha tengo las crucetas del mando reventadísima así pasa lo que pasa luego los partidos que doy pases a donde no quiero además de que el juego me ayuda bastante a hacer eso y nada vamos a sacar seis tiraditas vamos a completar una plantilla de 18 jugadores son seis tiradas y empezamos ya no nos vamos a demorar más porque es que nos le vamos a hablar macho y es que no paramos vamos a por la primera tirada luego después cuando terminemos las seis tiraditas pues montaremos la plantilla como siempre y a ver cómo queda a ver cuánta calidad de equipo tiene y todo eso a ver de momento no es ni de madrid ni de barça es del atletic del atletic y parece felipe felipe pues bueno pues buen clásico este no a ver a ver con quién viene tenemos a felipe que bueno de aceleración no anda muy bien pero tiene muy bastante buenos estados defensivos le acompaña rafiña del rens 36 niveles es medio john chetau por así decirlo y alex remiro el portero de la real sociedad que bueno primera tiradita ninguno de madrid y barça tendríamos que haber hecho nada porra antes o bueno bueno una porra no sé cómo se dice en otros países aquí una porra pues es una apuesta no por así decirlo de a ver cuántos jugadores del clásico nos van a tocar de momento pero yo digo que 10 jugadores nos tienen que tocar 10 jugadores nos quedan 5 tiradas a no es que 10 jugadores son muchos bajamos a 7 bajamos a 7 y me la estoy jugando y bueno como no vamos a reventar la caja pues la reiniciamos como siempre así nos pueden tocar duplicados y triplicados y tal así que bueno vamos bien yo digo que 7 de momento en 5 tiradas serían 15 jugadores la mitad prácticamente a ver me apuesta muy fuerte eh me tira un triplazo desde la luna ojo que nos vuelva a salir felipe ojo que está bugueado y nos vuelva a salir felipe pues oye la reinicio otra vez y ya tengo una doradita triplicada eh no estaría mal a ver que le acompaña esta vez pues nada ya hemos visto antes a felipe corona del porto que no es ni de la liga española y holaza del celta pues yo creo que vamos a tener que bajar la apuesta a 3 con que me toquen 3 de madrid o barça ya me doy por contento y reiniciamos la caja que ojalá me toque otra vez felipe eh a la tercera estaría bugueadísimo esto llegamos al ecuador señores llegamos al ecuador de las tiradas a ver claro ahora la plantilla se va a quedar ahí coja eh se va a quedar con un hueco porque no podemos meter dos jugadores en una misma plantilla y primera negrita del madrid carvajal primera negrita vale 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 esto si nos gusta esto si nos gusta a la tercera fue la vencida carvajal 85 de media y poquito a poco vamos armando nuestro querido real madrid el primero hemos dicho tres al final eh nos quedan dos en zonzi medio centro defensivo y diego roland que por cierto diego roland no 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 desaparece porque estará con uruguay seguramente en la selección pero estamos viendo que equipo actual el deportivo de la coruña pues tras el dlc de este jueves ya no va a estar así que todos sus jugadores eh desaparezcan si no están en selecciones y nada reiniciamos de nuevo la caja y vamos a por la cuarta tirada cuarta cuarta tiradita 25.000 gps y vamos a por otro felipe necesitamos otro felipe jugadores del madrid y felipe te queremos a ti bueno del barça quien eres ¿quién eres? ¿Ansu? ojo 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 que se ha venido Ansu que se ha venido Ansu Ansu sin cara porque el jueves se la meterán supongo de momento no tiene cara no tiene ni foto pero no nos ha hecho falta ni sacarlo con los jugadores a ver pues ya tenemos dos jugadores del clásico Ansu y Carvajal nos quedaría uno muy buenos números Ansu Fatih llega hasta 95-96 de media ahora no me acuerdo pero vamos una barbaridad en cuanto haga un player of the week puf locuro locura voy a decir locurón al final me queda locura pues nada cote y melero para farmear están bien esos no no al triángulo reiniciamos la caja ahora más que nunca que ha salido el Sufati le tenemos que meter otra vez dentro vamos a por la quinta tirada venga quinta tiradita y de momento Carvajal y Ansu Fatih del clásico vamos a la liga española eso está bien al menos que no nos vayamos a otro lado y tercero del clásico nos toca Odriozola bueno no es de mis preferidos pero vamos poquito a poco completando la plantilla del Madrid que es lo que nos interesa y a ver que le acompaña bueno pues nada del clásico le acompaña nos han tocado dos laterales derechos del Madrid los únicos dos que tiene pues nos ha tocado Muniain que ya no es lo que era Muniain me acuerdo cuando joder que hace años cuando era corre caminos madre mía que delicia jugar con Muniain y encima también era plata igualmente y portillo del Jeta no si del Jeta pues muy bien vamos a por la última tiradita antes de montar la plantilla 3 2 1 vamos a por vamos a romper las estadísticas bueno la apuesta la estadística no la apuesta que había hecho yo de 3 bueno empieza por 10 he bajado a 7 y al final le he bajado a 3 así que espero equivocarme y que nos den más de 3 venga tenemos una oportunidad más tenemos una oportunidad más y nos vamos a Francia loco nos vamos a Francia chaval pues nada Rafinha lo tenemos dos veces también hostia madre mía el clásico dice la caja del clásico pues nada Rafinha se van a quedar dos huecos pues mira como se van a quedar dos huecos voy a tirar una vez más voy a tirar una vez más hacemos un bonus clip aunque se va a quedar un poquito largo el el vídeo pero bueno da igual a ver lo que quiero es iniciar la caja pues tirando todos los botones me hizo el triángulo ahora sí última tirada y así por lo menos pues metemos ahí aunque nos sobre uno porque al final nos va a sobrar un jugador si no nos toca a ningún repetido de estos tres que nos va a salir ahora que nos volvemos a España el levante nos vamos al levante campaña pues a ver sí pues campaña antes nos salió melero también del levante total que nada que vaya mierda de sobre y nada reiniciamos la caja por última vez y aquí nos quedamos vamos a ver cómo ha quedado la plantilla chavales y así nos ha quedado la cosa chavales tras siete aperturas que son pues cuánto nos hemos gastado 175.000 gps ¿no? son siete aperturas pues tenemos una calidad de equipo de 1927 más o menos lo que solemos sacar con las recompensas del Mars Day haciendo las 18 tiraditas y nada hemos dejado fuera a Diego Roland y hemos hecho esta plantilla lo más destacado Carvajal y Ansu Fati a ver que no me deja ir para arriba es que se va hacia la derecha tío y Ansu Fati los dos jugadores de Madrid y Barça de lo demás pues poquita cosa si acaso Driozola por ser de Madrid y ya está así que bueno nos salva Ansu Fati y Carvajal el volopanín este porque según estamos viendo pues mirad todas las platas que hay todo plata menos uno dos tres cuatro cinco y seis seis doradas y una negra así que bueno por aquí lo dejamos chavales al menos ha merecido la pena por Ansu espero que os haya gustado este vídeo un saludo a todos y nos vemos por la zona mixta